Siendo la 1.49 horas de DVR, mismo que presenta una falla en la cual se corta la imagen. Se aprecia un vehículo al parecer tipo como grúa, remolque, en el cual se aprecia una persona de complexión regular, mismo que reversea en otro ángulo. Se estaciona justo enfrente del lugar de los hechos. Descendiendo, al parecer es cuando esta rociando lo que es el combustible. O preparándolo, o preparándolo, ahí podemos observar, nuevamente se vuelve a cortar.